Vamos a enviar y esto dice muy a manera de Clásicos de Las Vegas, esto suena Y esto suena, y esto suena, y esto suena Y esto suena, y esto suena Y esto suena, y esto suena, y esto suena Y esto suena, y esto suena, y esto suena Y esto suena, y esto suena Y esto suena, y esto suena Y esto suena Y esto suena Y esto suena Y esto suena, y esto suena Y esto suena Y esto suena